Gracias a todas las madres por su amor, aprendizaje y dedicación que nos han ofrecido día a día. Para ti mamá, que te mereces todo lo mejor del mundo. Queremos darte el mejor regalo lleno de muchas aventuras, muchas risas, experiencias y recuerdos inolvidables. En On Vacation tenemos el viaje perfecto para cada una de ellas. ¿Qué le gusta más a tu mamá? Para las madres aventureras y exploradoras, su destino es el Amazonas, un viaje lleno de magia, cultura y conexión con la naturaleza. Para las soñadoras, que disfrutan ver hermosos atardeceres y les apasiona conocer la riqueza cultural de una región, la Guajira es el destino perfecto. Si ella disfruta de la playa, le encanta que su cabello lo acaricie la oriza, la maravilla en los colores del mar, imítala a San Andrés. Para la mujer que quiere disfrutar una noche especial y recordar esas épocas doradas de su juventud, Girardot es el plan perfecto para ella. Para aquellas que disfrutan ese día de playa y días de compras, Panamá es el destino perfecto, en donde podrás disfrutar de una ciudad moderna y antigua que conecta los dos océanos. Y si en las mañanas una buena taza de café no le puede faltar, en el eje cafetero hay que estar, donde las montañas cafeteras podrá contemplar y su cultura le encantará. Cancún es un destino paradisiaco, soñado para la madre que disfruta de la vida nocturna en la playa y la gastronomía mexicana. No le regales flores, regálale viajes, sorpréndela, consciéntela, ámala y dile feliz día mamá. Nos vamos de viaje.